¿Y qué cocinamos hoy? Unas ricas natillas de leche merengada. Ese postre que nos lleva directo a nuestra infancia y que nos gusta tanto. Hola, soy Monse y te doy la más cordial bienvenida. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita. Así te notificarán cada vez que suba una receta nueva. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda que puedes pausar el vídeo para anotarlos. También los encontrarás en la cajita de información. ¿Y cómo hacemos para preparar esas ricas natillas? Pues para hacer estas natillas de leche merengada, lo primero que haremos es buscar un cazo. Pondremos en él la leche, la nata, la piel del limón y el palo de canela. Vamos a cocerlo a fuego lento durante 10 minutos. Lo que estamos buscando es que la leche se infusione con el limón y la canela y absorba esos dos sabores. Vamos a tener la precaución de que no llegue a hervir en ningún momento. Una vez que haya transcurrido ese tiempo, apagamos el fuego y lo dejamos reposar un ratito todo junto. Si quieres, puedes ponerle ralladura de naranja en vez de limón. Una vez haya reposado, quitamos con ayuda de unas pinzas la piel de limón y la canela. Colamos y volvemos a meterlo dentro del mismo cazo. Así evitamos todas las posibles impurezas. Añadimos la maicena, el azúcar y lo movemos todo muy bien hasta que se disuelvan completamente. Lo ponemos de nuevo a calentar durante 3 o 4 minutos, moviendo constantemente con unas varillas. Así evitaremos que nos queden grumos. Veréis lo rápido que empiezan a espesar. Ya solo quedas hervir en los recipientes finales. Ya están listas para disfrutar. No olvides darme un like, suscribirte y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo.